Arriba, esa es de Sinaloa Mi gusto es, ¿quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Y mi gusto es, y aunque me vean en tus brazos Todo en eso, todo en eso que al cabo Mi gusto es, mi gusto es ¿Quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es, y aunque me vean en tus brazos Todo en eso, todo en eso que al cabo Mi gusto es, pero chiquitito Yo te de seguir los pasos Mi gusto es, pero chiquitito Yo te de seguir amando Mi gusto es, y aunque me vean en tus brazos Todo en eso, todo en eso que al cabo Mi gusto es, y aunque me vean en tus brazos